Un hombre que hay bajo su nombre ¿Cómo puede el hombre sentirse a sí mismo Cuando el mundo rompe? ¿Cómo se hace un hombre una pareja en tierra Y allí en el abdomen espera y germina Una flor de hombre ¿Cuánto vale un hombre? Vale más que un peso Ayer más que hoy Vale menos viejo Pero que es el hombre Por miedo a la muerte Sin miedo se mata Con puñal de pata Lo amor que hombre y muerte Van de manos dadas Si es cierto Que vive ¿Qué es lo que no oculta Detrás de la frente? ¿Quién no fuerza eso Un prisionero insombre Está cierto lejos? ¿Por qué miente el hombre? Miente, miente y miente ¿Por qué no se calla? Si nunca nos dice Aquello que es miente ¿Por qué llora el hombre? Que llanto compensa El mal de ser hombre ¿De qué sirve el hombre? Para sembrar flores Para tejer cuentos Para amar al hombre Cabo de ser hombre Qué es lo que llamo Que es lo que toca Qué milagro祝 Para mí Que milagro祝 Pero existe el hombre La Iglesia de Jesucristo